los indios del boer enfrentan este fin de semana a quinoteca el manager ronald tiffer habla de la última serie frente a matagalpa y de las posibilidades de los indios en esta segunda vuelta como dije en otras entrevistas aquí no hay nada para nadie los equipos con sus refuerzos se ponen más solvente verdad se ponen más fuerte y como siempre he dicho siempre vamos a salir a jugar al 100% ya ustedes lo miraron que a matagalpa en series anteriores nosotros siempre le hemos bateado y prácticamente hemos ganado la serie hoy nos costó bastante espero que aunque nos cueste todas estas situaciones de juego que vamos a tener con los demás equipos salir adelante porque yo sé y estoy claro de eso de que no va a estar fácil pero siempre vamos a estar al 100 jugar la gran final del torneo de clausura de liga primera inicia este sábado en el estadio independencia a las 7 de la noche real estelí recibe al managua fc primero de dos partidos para conocer al campeón de clausura dos equipos que batallaron arduamente a lo largo de la temporada managua que finalizó como líder clasificó directo a la semifinal de igual forma llegó el real estelí en la etapa previa a esta gran final una actuación más discreta del estelí que solamente anotó un gol en par de partidos contra diriangén para estar en esta final mientras tanto el managua fc superó 4-2 al walter ferretti demostrando toda su capacidad ofensiva encabezada por el español pablo gallego además de contar con otros jugadores importantes como naum peralta y cristiano fernández el managua es ligero favorito para levantar el trofeo este año y es bien no caudió a conocer la programación de cinco eventos para el mes de mayo tres de artes marciales mixtas la ufc 249 tony ferguson contra justin gateley el 9 de mayo el 13 y 16 del mismo mes dos eventos más de ufc y para el 23 y 30 de mayo dos eventos de boxeo desde nicaragua el 23 de mayo transmitirán la velada de nica boxing entre roberto arriaza y danilo solís en la pelea estelar y el 30 de este mes francisco fonseca versus eusebio osejo en velada de búfalo boxing promotions este fin de semana continúa la acción del torneo de baloncesto carlos ulloa real estelí frente a huigalpa en el polideportivo alexis argüello este sábado y la selección de nicaragua u16 frente a ribas en este mismo escenario a las 6 y 30 de la tarde costa caribe contra jinotega para el domingo los duelos más importantes son el de los leones de managua que visita a mazatepe costa caribe contra el rama y matagalpa de visita en tipitapa este domingo a las 3 de la tarde informo para ustedes en deportes iván sabana